La autopista de Puebla-Veracruz por Amozoc ahora representa un peligro, ha empezado a derretirse el asfalto. Es parte del incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, uno de los más activos del planeta. La incertidumbre aumenta. Momentos de angustia, de miedo, pues como no sabemos cómo se pueda poner esta situación. El gobierno insiste en mantener la calma. Se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma. Mientras tanto, la lluvia de sinistra continúa y provocó el sábado la cancelación de todos los vuelos en la capital y luego en Puebla. Ha habido en las últimas 24 horas 5 exhalaciones, 1.389 minutos de tremor, dos explosiones moderadas. Es el centro de México donde viven más de 25 millones de personas, el lugar más afectado por los rugidos del volcán. Que no solo han aumentado en frecuencia, sino también en intensidad. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.